Bueno, y también otra marcha de los veteranos de guerra salió desde el Parque Centenario hacia la Asamblea Legislativa pidiendo la juramentación de la comisión elegida hace un mes. Esta comisión será la encargada de velar por el cumplimiento de la ley del secto. Y que en este presupuesto general de la nación vayan incluidos nuestro dinero para la pensión y indemnización porque no estamos acá en un juego político, estamos exigiendo un derecho adquirido por la lucha del 80 al 92 donde hay caídos en combate que todavía no se les ha reconocido con decoro su actitud en defensa de nuestra patria. La marcha provocó problemas de tráfico en el sector durante buena parte de la mañana.